Hola, ¿qué tal? Soy Tony Salmero y Jonathan Estrada. Ambos les presentamos nuestra videocolumna desde mi esquina y el tablero. Hoy hablaremos sobre los precandidatos que no irían. Resulta que de sur a norte, en el estado de Quintana Roo, hay precandidatos que parecían que ya estaban completamente decididos por sus partidos políticos. Sin embargo, vemos que en el transcurso de estos días algo se teje de manera extraña bajo los sótanos del poder. Está muy misterioso el asunto porque, miren, por ejemplo, en Chetumal, en el sur de Quintana Roo, todo indicaba que Luis Gamero Barranco, el precandidato de Morena, porque ahí se registraron muchísimos, iba a ser el que sería prácticamente el bueno, ¿no? Pero ahora resulta que Florentino Balam es uno de los más posibles candidatos. Y otro de los casos, Jonathan, es en Felipe Carrillo Puerto, donde el actual alcalde se quiere reelegir, José Esquivel. Sin embargo, los hilos que mueven la cuna desde arriba no se lo permiten, pues ya también hay inscritos seis aspirantes más. Y eso se vuelve cada vez más tenebroso. Otro de los lugares donde parece que las cosas no se tejen muy bien porque está muy polarizado el tema político electoral es en el municipio de Solidaridad. Ahí el precandidato del Partido Redes Sociales Progresistas pareciera que pudiera declinar. Lo están presionando mucho para que deje la precandidatura y pues esto obviamente es con los intereses que tejen sobre todo a la actual alcaldesa Laura Beristain. Y pues también por allá están dos grandes competidores, Marciano Toledo y Gabriel Mendicuti Loría. Uno por Movimiento Ciudadano y el otro por el Partido Fuerza por México. César García Lagunas, un personaje de solidaridad que pareciera que pudiera crecer mucho, parece ser que le están tentando ahí los intereses. Otro de los casos y de manera muy particular me parece el rostro fresco, dirían algunos que a lo mejor no mucho, de Lupita Alcocer por el partido Encuentro Solidario que también tiene muchos recovecos ahí con la pretensión de que quiera regresar otra vez al parecer el exalcalde Gregorio Sánchez, las fuerzas croquistas que están metidas en el partido a través de Mario Machuca. Y bueno, parece que todavía no hay candidato, sin embargo pareciera desde mi punto de vista que Lupita Alcocer se podría perfilar de manera en caballo suave, ya que le gusta la charrería, muy suavecito y podría ser uno de los que podría salir, como dicen. Ganona. Vamos a ver. Esto es en el municipio obviamente de Benito Juárez, donde también hasta donde se sabe está tambaleando la precandidatura del ex senador y expresidente municipal de Otompe Blanco, actual precandidato del Movimiento Ciudadano en Benito Juárez, Eduardo Bando Martínez, quien pues hasta hace todavía unas horas parecía que la tenía completamente segura, pero hasta donde se sabe el dirigente estatal del Movimiento Ciudadano, José Luis Chanito Toledo, está moviendo los hilos para que no quede Eduardo Bando, le están poniendo trabas y parece que quieren quitarle la precandidatura. Sería algo muy difícil, a mí me parece que este señor puede tener un buen rostro, que tiene muchos años de experiencia, pero con esta nueva frescura podría también dar la batalla. Sí, y a lo mejor eso es lo que le está pegando a los intereses de quienes mueven la política en el Estado. Y otro que también está en veremos es Jesús Polmó, el de la alianza PAMPRD y PRI. No, bueno, PRI no, PAMPRD nada más y Movimiento Auténtico Social. Cuando creía que estaba también avanzando solo en las calles, ya le pusieron piedritas. Y esto tiene mucho que ver con la designación de Morena para su candidata, entre Mara y Maribel, que por cierto ya dieron campanas al aire y cuertes porque en la mañanera Andrés Manuel dijo que posiblemente podría ser candidata. Pero nos dicen que ni Juana ni Chen, así que todavía no se define porque por ahí podían salir otras u otros que también alzaron la mano. Lo cierto es que Andrés Manuel López Obrador al mencionar a Mara Lezama no sabía si era de Benito Juárez o de Solidaridad. Pero los chairo maristas ya dan por sentado que va Mara. Yo tengo mis dudas todavía, parece que está ahí el desencuentro, el jaloneo, pues los hilos del poder están bajo el sótano porque por arriba pareciera que haya acuerdos, pero de manera subterránea todavía siguen los desacuerdos a punta del filero. Las élites del poder político en Quintana Roo, quienes obviamente también controlan el poder económico, están moviendo sus hilos, están tratando de dejar a los candidatos que mejor les convenga. Y una de las grandes disyuntivas son si pueden dejar que Mara quede como candidata o si pueden dejar que quede Maribel. Esto va a definir muchas cosas en la política electoral en Quintana Roo. Esto aún no termina, así que vamos a ver el desenlace seguramente en pocos días previo al arranque de campaña, Jonathan, donde se pone realmente cada vez más interesantes los jaloneos. Pero ¿quién pierde en toda esta batalla electoral? Pues todos, todos los ciudadanos comunes. Los ciudadanos. Y ojalá que vayan a votar pese a la pandemia, se den un momento para que puedan ejercer su voto directo y secreto. Esta fue nuestra videocolumna. Desde mi esquina. Y el tablero. Soy Toris Almerón. Y Jonathan Estrada. Hasta pronto. Nos vemos a la próxima.